Tranquila mami No vayas con tanta prisa, observa todo el terreno Súbete a la montaña, quédate un ratito y después te vas Huele una margarita, una rosa y un clavel Prueba poco de todo, lo que sea placer Para gozar lo rico tienes que conocer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Y a Luis Vargas, que también le canta a Latinoamérica y el mundo su música Ahora en buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Música Música Para de correr, tranquila Música 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 Para de correr, tranquila Música 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 Música